amigos como estamos aquí una semana más día martes el zoom semanal ya casi religioso por decir podría decirse excepto que sea algún día festivo alguna eventualidad que se avisa en la comunidad pero estamos estar firmes en este caso esta semana está a mi cargo la semana pasada estuvo el master iván así que vamos a ver justo en vivo estamos viendo tenemos una caída bastante bastante rápida por lo menos desde el alza que habíamos visto inclusive desde el 23 y porque estos fueron velas de una hora 7% para arriba bueno ahora ya en una hora sola se le metió un retroceso de un casi 4% vamos a crear este sistema 3.7 por ciento en una horita así que venimos rápido rápido rellenando a todos los que vinieron entrando a toda esta zona en no pero si lo marcamos ahí vamos a poner a esta ha sido así vamos viendo a casa toda esta zona a ver a ver sin conocer a cada una hora estos son unas simples días casi cuatro días más de cuatro días más de cuatro días y estos son 50 y que veníamos viendo ahí con los chicos vamos a salvar también ya que estamos ahí estaba edward que tal el visito también césar cristian ahí tengo un e da elías también que también saludó flavio gonzá enri después tengo juan molina fachis en serán apodos esta sac y sac también juana leandro estaba robert también félix que también hemos tenido otros en otros en otros este zoom y que vemos que estábamos mirando un 50 x acá esta zona tenemos que tener ojo en por si los ojos están atentos a la zona que habíamos delivitado recién vamos a poner un filtro un poco más grande vamos a poner un filtro por lo menos de un cuarto de barra inicio el movimiento después de la recuperación del mínimo habíamos tenido vamos a marcar las zonas de reacción inclusive aquí donde inicia este el movimiento grande después de rebotar abajo de los mínimos de 40 y abajo 49 48 monedita 48 900 desde acá tenemos un rango de 10 por ciento da la casualidad entre comillas que coincide con el inicio el movimiento de este de esta última subida clásico acá clásico por decir de una después obviamente sirve para estudio no saca los mínimos de acá retroceso esto cuando le tomó un 1.20 por ciento estos eran este apalancamiento de creo que de 50 y de 25 ahora vamos a poner un filtro que usamos normalmente para los 50 así y 25 está filtro menor por el 50 pero tiene 25 incluidos ahí ahí está lo saca de los que habían atrado en long en toda esta zona se desvía del mínimo se desfaza el mínimo y para arriba y de ahí el precio estuvo subiendo ocho días ocho días este subida rápida acá tenemos subida 6 por ciento apenas un rango apenas un rango ascendente después retrocede dos días de rango vuelve a subir cada vez que sube sube fuerte otro 6 por ciento y después esta última subida que si bien hizo rango fue una subida completa de 10 por ciento después de después de todas esas zonas porque marcamos estas zonas de reacción ahí donde podemos empezar a tomar los primeros niveles para ver cómo se comporta el precio este pool como viene cayendo de rápido inclusive a ver si tenemos si otro mínimo también ha marcado pequeño pero lo marcó a ver si va sumando ahí vamos a ponerlos de 10 no nos vamos a dejarlo de los de 25 está vamos a agrandar un poquito para que se vea ahí está estos mínimos este mínimo bueno me quedan de una hora para ver un poco del macro de las últimas semanas dijimos estas zonas de reacción 58 400 y los 56 que donde arrancó el movimiento inclusive después de esta zona este pool ahora lo vamos a poner acá desde esta zona que rebotó las primeras 17 horas un día entero hasta los 58 en particularmente con algunos chicos también la comunidad habíamos visto que tenía una liquidez todavía interesante para venir a buscar antes de rebotar si quería ir a la zona más alta que obviamente nosotros estamos mirando así ahí digamos liquidez acá arriba interesante que se venían formando los que entraran short pero también había un pool que se venía formando en esta zona baja obviamente tenemos un filtro alto no vamos a poner bajo como en ese momento estábamos filtrando ahí tenemos un filtro y se venía formando liquidez abajo de los de estos 56 toda esta zona bajo estos mínimos 54 inclusive 53 pero esa liquidez que era interesante ahora se ha vuelto mucho más atractiva y como viene cayendo el precio rápido no hay que sacarle la vista eso porque estos niveles si bien el precio ya viene retrocediendo acá escalonado no retrocede escalonado un 5% para cada rapidísimo retrocede otro 4 no le va a costar nada solo un 1% más hasta estos niveles en algún momento va a tener algún algún parate algún rangito algún rebote no viene cayendo bien rápido este pool intermedio es de cuidado porque porque es vendría a ser si bien es el mínimo de retroceso estaríamos entrando en la zona alta de un rango anterior entonces en un rebote en la zona alta o sea puede respetarla o no o sea es es un poco más de riesgo entonces en esta zona abajo del inicio del movimiento ya es una zona baja inclusive acá que barra acá puede ser que tenga algún rebote para algún scalping o si se nos pone a favor en todo caso que quiero operar según como caiga porque también si viene cayendo así de rápido esto es una hora en 5 metros se ve viene cayendo rápido rápido vamos agrandando un poquito más ahí está no viene bien embaladísimo a ver 10x claro inclusive no 10x completa inclusive este pool de 57 en una hora se ve acá bueno acá podría tener algún rebote pero solamente para arranquear un poquito y venir a buscar el pool que creo que le le es interesante que es este el de 54 a los 52 800 aproximadamente eso va a depender de cuánto si es que viene a buscarlo cuánto de cuánto este tarde en venir a buscarlo porque también sabemos que si el precio empieza acá bueno sigue cayendo rápido en algún momento va a rebotar tiene o algún rango pequeño rango pequeño rebote algunas horas esto también a medida que se haya aproximados según la velocidad con que lo barra si es que viene también este que a este pool que hasta ahora nos viene a marcar el pool más interesante me refiero a la liquidez a los 50 y abajo 53 todos estos pequeños pools que ahora son menores inclusive se pueden llenar y convertirse vamos a simular bajando la liquidez en un área similar a esto cargándose hasta el final del pool inclusive puede bajar hasta los 51 500 veremos veremos eso también va a depender de la velocidad que lo haga si es que viene a buscarlo no por ahora viene bastante embalado bastante rápido rellenar todos estos estas zonas de liquidez imbalances de toda esta subida esto ya estamos en este tocó desde el 21 si ya vamos más toda la semana completa toda la subida de la semana se la está barriendo en pocas horas esto le toma 48 horas lo que le demoró subir unos 5 días nos tiene acostumbrados el dicho de siempre sube por escalera escalera baja por ascensor bueno vamos acá viene las velas son de retroceso rápido a ver la HF estamos mirando con los chicos que la siguen mucho la HF también que nos da buena data y estos son los patrones donde podemos dar la extensión que si bien la HF en CEL viene con bastante interesantes trades por segundo pero a destacar es el volumen obviamente también a destacar es que cada vez que el precio por lo menos frena o tiene un pequeño rebote este mínimo rebote a ver 0 bueno 1% 1.10 pero puede caer los rebotes en en buy no son mayores a al promedio pero muy por abajo del mínimo un cuarto del mínimo quiere decir acá podemos especular que le están sacando las órdenes en CEL para frenar que el mínimo este interés de rebote sea del retailer pero no no entra HF interesante en buy entonces algo rebota pero apenas apenas si entra HF en CEL interesante acá tenemos los picos acá tenemos 1300 acá tenemos más de 2000 ahí enseguida tiene esos retrocesos rápidos estos fueron si pocos segundos fue la vela de 5 minutos 5 minutos 11 segundos una vela de 5 minutos de un retroceso 2.4 que era la vela que habíamos visto recién y acá lo mismo bueno acá frenó un poco ahí perdón ahí está acá frenó un poco tenemos estos picos fueron los que se metieron en la liquidez y acá vuelve a aparecer vuelve a aparecer acá acá lo mismo acá ya hay un poquito más de interés un poquito más de volumen en buy pero no muy menor al CEL que está que 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 están este operando los bots de alta frecuencia no es lo mismo picos de arriba de 1000 forzando bien a la baja y muy menor la defensa empieza a subir otra vez no no está está hasta que no nos muestra otra data puede estar así sabemos 5 minutos más o 2 horas más por dar un este un margen por decir amplio de operación porque cuando tiene sabemos que cuando quiere toma una dirección con fuerza ahí estamos de vuelta no este pulso lo va a dar rápido ya se está metiendo en el de una lo vamos a ver si si ni siquiera le da tiempo a a formar a formar a a dibujar alguna vela de una hora de rechazo no 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 le no le importa engañar a nadie en el rebote va para abajo y va 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 la hf a ver cómo está si si no va 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 con gana bueno no está deleitando el mercado el que va en short excelente y el que estaba en un rebote o algo pero que haya dio stop como este es vital para salir del mercado en una situación así porque podemos ir bien 10 20 30 30 y en 2 3 3 de esto con errores o alargar un stop o algo no lleva al trabajo todo inclusive hasta de la cuenta acá se me prende un poco no sé si será mi internet o qué porque acá la hf 58 si viene como retrasada no se ve que está más rápido que lo que demanda a ver bueno acá está viendo algo de de un poquito no 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 sigue estando sigue estando cel cuando le meten cel le meten cel con ganas arriba de 1000 trades por segundo va y mantienen mucho menos pero en combinación que le sacan un poco las órdenes en cel algo rebota pero no intenta no no ahí eso es para el lado donde va y si no hay manos arriba manos arriba porque a ver vamos a hacer una proyección podría ser no antes con esta velocidad que viene cayendo no antes de ver algún tipo de de rebote por decir algo porque en un momento tiene que rebotar 57 100 inclusive si cae más rápido 56 600 porque si bien la zona de liquidez más grande que a veces bien tiende a rebotar en esa zona a veces cae tan rápido con esta volatilidad que está teniendo que que los fuerzas está ahí eso en las zonas este el final y que lo tenía eso en un solo lote de pas 59 600 50 y pasó de largo 59 600 no me lo tocó rebotó 59 arriba arriba puso el equivo bajó y siguió 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 sí no 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 este cuando llegó a 58 500 me voy a modificar a qué onda pongo 58 y púngase si me lo recibí primera vez que sacó menos dos por medio son bastante riesgosos con el tema de la volatilidad según el decir también a veces la liquidez cuando viene cayendo tan fuerte justo estaba en un coworking por Luis y estamos diciendo eso si 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 mira este pulsito sacó el 1.5 de la cuenta no si son momentos de si no estamos a favor porque bueno 157 me lo tocó en 58 imagino en 360 y 700 si si yo también 5.7 acá tenemos casi 7% así como nada en poco más de una hora porque poco más de una hora porque inclusive a esta hora le falta bastante para para terminar así que esta hora puede ir a que lado sí 6.5% en apenas poquito más de una hora decíamos eh riesgoso como está porque obviamente en algún momento va a rebotar hay defensa inclusive no sé si acá la defensa es del HF o porque le siguen sacando las órdenes a ver eh si está lento también esto 58 800 no no acá hay una mínima defensa en buy pero muy menor también el rebote es 1.4 por la gran caída ¿no? pero no no se ve ah bueno acá sí hay un par de trades en buy de más de 1000 acá hay unos picos que ya por lo menos tienden a ver algún este alguna señal de que quieren defender esa zona veremos veremos aunque sea si para frenar la caída algún rango lo mismo lo que después que cae empiezan a sacar las órdenes para que ustedes le cercan de rebotar ¿no? pero acá hay un poquito de HF en buy aunque sea una muestra picos de 700 este pico de 1000 bueno veremos 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 si tenemos este rebote quizás hasta 2% que es lo que suele hacer después de una caída así si es que quieres ir cayendo quizás 2.3 por acá rellenar esta esta vela vamos a poner los más fresquitos que entran siempre en short a ver vamos a poner las últimas dos horitas si entró algo en short sí algunos pools muy menores acá cayó tan rápido no les dio tiempo no nos dio tiempo ni los que entran tarde short o sea cayó rapidísimo así que quizás puede rebotar algo más a ver este pool si llega a 4.5 no creo que rebote tanto veremos veremos un mayor rápido veremos este pool de 6.5 este ponemos el filtro este para ver los últimos que entran en short o sea tarde en el movimiento veremos si rebota pero después igual sigue siendo bastante riesgoso sigue cayendo rápido hasta por lo menos el área de los dijimos habíamos visto un poquito más alto entre los 57.400 y los 56.600 toda esta área según sigue cayendo rápido de casi 2% hay que hay que tomarle ojo recién ahí para ver si nos da alguna señal de defensa algún algún cese de HF sabemos que segundo a segundo puede puede frenar y volver a aumentar pero teniendo en cuenta que abajo de eso hay un muy pequeño espacio que todavía está pero si el precio se demora un poquito se va a rellenar ahí perdón ahí que está separado los 10x hasta los 55 que es en una hora veíamos este pequeño espacio que es este mínimo así que podría haber hasta ahora respetó estos mínimos podría venir a sacar estos que completa ese punto que dijimos respetar esta zona sacar toda esta área de todos los que entraron en el movimiento más todos los que van entrando ahora algún pequeño rebote y si venir después al pool más interesante hasta los 52 53 eso bueno ya lo veremos después ¿no? veremos si se toma un poco más de tiempo después de este de este rápido retroceso acá lo vemos inclusive voy a buscar los pools grandes de 25 cierto menos y arriba 700 ya son interesantes sí 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 este este patrón que lo vemos una hora inclusive rompió este máximo de las mechitas no es tan no lo está haciendo tan seguido obviamente el mercado va cambiando en varias situaciones bastante que lo he backtesteado respeta el mínimo inclusive se puede poner un stop acotado obviamente son gráficos de una hora no pero en estos pools nuevos así los pools que se van formando de 100 los nuevos retesteos y el stop por arriba controlado pero en este caso acá si hubiéramos puesto muy justito esto es una hora pero en gráfico de 5 minutos nos hubiera sacado el stop pero según el chain a veces no nos saca los mínimos pero en este caso sí en Binance sí lo sacó así que este por un poquito todavía nos hubiera sacado igual acá teníamos excelente recorrido 10% en muy poco inclusive nosotros veníamos en short que lo habíamos compartido en la comunidad desde desde acá desde acá ya hemos visto desde esta zona se carga ahí ahí está salvando Fabio que quieran consultar cualquier cosa el micrófono abierto como siempre en el chat lo leemos también a Robert a ver si carga medio lento a ver ahí bueno vamos a marcar la zona veníamos habíamos visto bueno acá estaba la mechita que marcábamos en un gráfico de una hora que supera a ver si acá toca acá inclusive dos rechazos ah 65 psicológico 65 y este toca vamos a verlo este toca 65 200 un poquito se estira un poquito 175 dólares la mecha a sacar a todos estos este short que entraron en todo este rango y después de ver retroceso rango retroceso rango bueno el patrón conocido por menos que que conozco por acción de precio más apoyándonos en la liquidez eh habíamos visto el acá por acá habíamos visto su movimiento que podía ser a partir de acá que lo habíamos compartido en la comunidad a partir de acá con una entrada parcial y la otra en esta zona porque a veces el movimiento se puede llegar a o del mismo rango o venía a sacar algunos ahí está ponemos abrimos el porquero usar el micrófono en interferencia algunos alguna otra entrada por acá como especulando que el precio iba a seguir cayendo pero este el stop obviamente respetando la acción de precio toda esa zona hay un pulchito de 100 pero respetando que el precio vaya marcando nuevos mínimos así que ahora continúa con un movimiento ese venía escalonado bueno si nos daba chance el precio nos dio chance con una de las entradas esta después se sacó y ya mirando el área de liquidez es más interesante como para para entender la operativa habíamos visto el pool de 50 que ya nos daba un en esta zona creo que era los 700 6,700 acá este pulchito así acá el parcial ya teníamos más de más de 2 a 1 creo y después bueno ya proyectando el otro no el otro pool completo que bueno se tomó bastante tiempo esto lo dejamos ya protegido durante durante la noche y bueno ya voy monitoreando a la mañana desde el celular pusimos el target ya protegido en ganancia en este pulchito creo que al final de acá justamente este pool que venía iniciando acá si era menor pero después se fue cargando con liquidez nueva y bueno aparte ya tenía un recorrido de un 3% que es lo que habitualmente en mayoría de los casos hace en un movimiento en una búsqueda entre 3% que nos acompaña también el trend si bien el trend de acá estuvo marcando varias veces pero estuvo cortando el posible retroceso es porque los rangos se ve que en el algoritmo lo marcaban que deje marcar pero bueno estábamos bien ahí donde ponemos un poco de inteligencia y veíamos que el precio tenía ganas aunque sea escalonado de seguir bajando después ahora ya se aceleró el movimiento así que bueno ya salimos del trade ya con con el recorrido proyectado esto es el que alguno vio el que entró acá quizás algún rebote o si entró en short bueno mucho más productivo acá 6% en nada esto en tiempo me refiero en una hora 40 minutos 6.5% inclusive inclusive el precio podía hacer que se frene antes de seguir cayendo tan rápido en estas zonas por la liquidez que no había tanta liquidez importante hay tanta liquidez interesante acá algún ranguito para formar estas zonas que estaban parcialmente vacías o sea no siempre hay liquidez pero con menor liquidez que lo que habitualmente el precio utiliza para para barrer pero no acá retroceso fue agresivo lo vimos en el HF y se frenó cuando se frenó se frenó cuando hubo respuesta de algo de HF y bueno si le está costando ahora también está formando liquidez para para barrer en algún rebote si es que quiere seguir cayendo el precio a ver vamos a ver ahí está algunos pulsitos de 100 que se estén formando sí acá estos estos que recién se van formando ahí está sí desde el mínimo 1.8 2% 2.5 sí sí si el precio rebota ahí quiere seguir cayendo es lo que habitualmente rebota entre 1.8 y 2% para buscar vemos alguna zona si es que da tiempo porque si es que un guayor rapid también puede puede rebotar rápido para seguir cayendo pero quizás le da un tiempo para formar algún pulsito acá que una zona que nos que nos dé referencia esto puede que seas acotado en algún en algún final de pool según si nos dan la referencia no da tiempo y bueno seguir por lo menos proyectando que viene cayendo con con bastante decisión hacia ya la liquidez esta mínimamente de los 50 que viene quedando que está con 25 y bueno ya más adelante proyectar a este mínimo que desde aquí tenemos hasta el mínimo acá un 5% y hasta el pool interesante 53 un 10% así que tenemos tenemos este camino camino este en proyección ¿no? para para ver si el precio llega hasta ahí después siempre es bueno recordar quizás para los que no lo han visto están las nuevas herramientas ya hace ya varias semanas operativas también las presento Iván el Bitcoin versus oro no hemos visto pero bueno quizás alguno no lo ha visto están por ahora están gratis así que ya con la página de TradingDifferent pares muy lentes a lo que encontramos otro lado pero para comparar y testear alguna operativa propia en complemento con con estas gráficas y lo mismo el Crypto Market Camp que también la forma de utilizarlo está tutorial bien detallado pero podemos seleccionar las criptos quizás que nosotros o toquen que nosotros estemos interesados en alguna exposición al mercado pero bueno empezar a filtrar de acuerdo a que es lo que más conveniente no conveniente sino menos riesgoso y ahí evaluar nuestra versión del riesgo verdad si bien no es conveniente en grandes rasgos que no tenga que tenga este supply limitado porque se puede seguir emitiendo pero bueno por ejemplo que de acá en este caso de UNB si bien no es ilimitado pero está está suministro total por ahora 100% en el mercado eso es bueno y como está también sobre el mínimo y máximo de los ATH entonces cuanto más abajo está más proyección tiene o posibilidades acá lo mismo por ejemplo quizás en definido suministro total entonces ahí no no sabemos cuánto más y lo mismo en las en los porcentajes de billeteras cuánto porcentaje contiene cada dirección entonces ahí si está muy concentrado como sabemos en poco esos son los ballenas de esa cripto con poco con una decisión de oferta pueden hacer retroceder bastante el precio a pechere verdad entonces bueno eso también a grandes rasgos lo que podemos evaluar a la hora de definir tal tutorial ahí bien detallado esto es a grandes rasgos para recordarlo como siempre que hay gente nueva y acá habían puesto los titularios volvemos al mercado no sé si se está escuchando bien estamos acá en línea sí excelente perfecto 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 muy bien bueno bueno hasta aquí entonces con lo que queda grabado para el que no lo vio ahora nos quedamos con la comunidad así vamos viendo un poco más el mercado